El 26 de abril iniciamos la NFC 48, siempre en Plaza 101, pues hubieron unos cambios ahí, lastimosamente, pues esto se tiene que dar o se da, siempre se dan las cosas. Ahora Erick Elaguar Sosa va a defender el título ante a un veterano guerrero de Honduras que se llama Jorge Jorcus García, con un récord de 19 peleas, ganadas, 11 perdidas, un empate, Sosa tiene 12 ganadas, 5 perdidas, va a defender el título contra este hondureño, esta pelea es 5 rounds de 5 minutos, por el título de las 135 libras te decía, profesional, la semi estelar está el peleador de este league, Walmore Fuente, viene a pelear, va a pelear contra un chavalo que fue campeón de la NFC en las 125 libras amateur, ahora él ya lleva dos peleas con la que viene prácticamente, Walter El Lobo Reyes, esta va a ser la semi estelar, también tenemos la defensa del título de Michael Carcache de las 125 libras amateur, contra Fernando Romero de Iskra, Michael es de aquí de Managua, pertenece a la escuela Maestro Gabriel, y también tenemos una pelea de mujeres como siempre, tenemos a la Juanita de San Marco, que la Juanita en una cartelera pasada noqueó a su oponente en solo 8 segundos, yo nunca había visto eso, primera vez en la historia y aquí en Nicaragua. Entonces la Juana Roja lleva un récord de una y una y va a debutar la oponente de ella que se llama Yuridia Jiménez, Yuridia Jiménez es una de las mejores luchadoras olímpicas aquí en Nicaragua, ella ha andado viajando por muchos países y quiso meterse a esta disciplina de arte marciales mixta, a esta nueva disciplina, y sus profesores Erickes Aguarsos. Así es que vamos a tener un total de 12 peleas el 26 de abril en Plaza 101, esperamos como siempre que sea un full total. Estamos trabajando con las sueñas por la misma situación, pero no nos vamos a detener. Coméntame también los precios y la hora en que va a comenzar la cartelera para todos los interesados, obviamente sabemos que hay muchos amantes a las artes marciales mixtas en este país. En vista de que la cartelera es internacional, nosotros hemos estado cobrando, bueno, los precios van a quedar a como estaban antes, 300 Córdoba VIP y 150 Entrada General. Cuando las peleas son netamente nacionales, nosotros le bajamos un poquito, pues, le bajamos a 100 Córdoba y 200 Córdoba. Pero en esta ocasión, como las peleas son internacionales, vienen peleadores de Honduras, vienen peleadores de Costa Rica, de la Academia Mandarina, así es que los costos se nos alteran, entonces tenemos que apoyarnos un poquito. Pero es una entrada bastante favorable, no le veo yo mucho, 300 pesos en VIP y 150 Córdoba en Entrada General. Así que esto va a ser el 26 de abril en Plaza 101, a partir de las 7 de la noche nosotros abrimos puertas y ya estamos esperando la fecha nada más del pesaje, que sería el 26 aquí mismo en estas instalaciones de Atomic Pizza, valga el venancio, en las instalaciones de Atomic Pizza vamos a hacer el pesaje, que sería el 25, jueves 25 y el viernes 26, pues, incluso el jueves 25 a la hora del pesaje ya a esa hora se está instalando el octavono, se está haciendo parte de toda la logística para ya el 26, arrancar con todos los fierros, la cartelera NFC 48 y ya preparando la NFC 49 que sería el mayor.